El 3 de 24 en el cine, crónica de un subversivo latinoamericano. Se encontraron a un americano, un militar, acá de llamar al movimiento armado. ¿Le costó trabajo entrar? Me le metí facilito, el colonel estaba jugando con su cine. Pedro, a cuarteras a la gente la noche del 9, Marta, te quedas al chofer. El ángel garantiza los carros. A partir de hoy todo el mundo se reporta cada 24. Esta película fue estrenada el 4 de junio de 1975. Es dirigida por Mauricio Wallerstein, guión de Luis Correa, Román Chalbot y José Ignacio Cabrujas. Cuenta con la actuación de Miguel Ángel Landa, Rafael Briseño y Claudio Bruma. Es una historia de intriga y suspenso que narra los preparativos y el secuestro de un militar estadounidense por parte de un grupo guerrillero en Venezuela, con la intención de evitar el fusilamiento de un militante comunista en Vietnam. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.